Te damos gracias Señor por habernos dejado el don de la maternidad de tu Santísima Madre para que ella fuese la madre de la Iglesia el fruto de tu cruz su maternidad queremos hoy acogerla como madre en todas las dimensiones de nuestra vida queremos reconocer que la maternidad de la Virgen es una necesidad imperante para la vida de la Iglesia y para nuestra vida personal, familiar, comunitaria así como Susi que la hizo Madre del Redentor e introdujo a Dios en la historia humana Susi siempre será necesario para que las obras de Cristo se encarnen en la historia damos gracias por su maternidad que nos alimenta, nos cuida nos dirige siempre a Cristo y a su palabra y nos defiende de alejarnos de la voluntad de Dios y nos defiende de todo aquello que no es la voluntad de Dios para nosotros su maternidad precede a tus palabras todo está cumplido ella siempre precederá con su maternidad para que todo el plan de Dios en nuestras vidas se cumpla con su maternidad